Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial dedicado a lo nuevo de Judini 18.5 en lo referente a Pyro. Espero que estéis bien, como digo siempre, en el Patreon. Y nada, como digo, vamos a tratar en este primer capítulo lo relativo a Pyro con 18.5. Vamos a también ver un poquito la diferencia entre Sparse y lo que era el antiguo método, bueno, no antiguo, sino el, porque coexisten en paralelo, sino el método de Pyro normal y el Pyro Sparse. Entonces, para empezar vamos a, como siempre, a crearnos nuestro primer setup con lo nuevo que trae 18.5. Vamos a añadir el Pyro, Pyro Burst Source. Este nodo es nuevo en el Judini 18.5 y lo que nos da es una fuente de emisión de partículas, lo que antes teníamos que preparar a mano con una simulación de dinámicas de pop, de partículas, crearnos estos trails, simular esas partículas que muriesen, que emitiesen nuestro, en este caso, si hablamos del Sparse, que emitiesen el Burn, si hablamos del método antiguo, fuel y temperatura. En este caso, lo que ha hecho SiteFX es prepararnos un nodo súper funcional en el que nos da un montón de alternativas a la hora de preparar la emisión de nuestras explosiones. Como siempre se dice en estas situaciones, el emisor es más del 50%, yo diría que en bastante más, en 60 y 70% de cómo va a quedar luego nuestra simulación. Si partimos de un emisor basura, nunca nos va a quedar una explosión en condiciones imposible de arreglar luego en simulación. Con lo cual, esto nos facilita muchísimo este tipo de simulaciones. Así que SiteFX ha hecho de nuevo un trabajazo increíble. Que esto antes nos lo teníamos que hacer a mano, va a haber que seguir haciendo ciertas cosas a mano, porque estos wrappers, esta serie de cosas, no termina sustituyendo a lo que tenemos que hacer a mano. Pero bueno, la verdad es que ayuda un montón y sobre todo para el nivel de testeo es fantástico. Ahora vamos a ver cómo va a ser funcionalidades. Este, como digo, Pyro Burst Souls, lo que hace es eso. Danos la simulación de partículas en el que aparte nos crea distintos atributos. Si le da la información, él ya nos da esos valores de P-Scale, de temperatura y de Burn, eso es, y de velocidad, para luego volcarlo a nuestra simulación. ¿Qué es importante de esto en cuanto a temperatura y Burn y esa diferencia del Sparse? Bueno, cuando veamos el Sparse, ahora lo normalizamos. Vamos a ver primero este Pyro Burst Souls. Lo primero que tenemos en los parámetros en esta Burst Shapes es exactamente eso, la forma de nuestra explosión. Esta forma de nuestra explosión, podemos cambiar su tamaño inicial desde el initial size, podemos hacer que sea más grande, que sea más pequeña, esto ya nos da un control procedural impresionante de nuestra emisión de la explosión. Una dirección, hacia dónde queremos que vaya esa explosión, si queremos que vaya hacia arriba, si queremos que vaya hacia la izquierda, por ejemplo, hacia la derecha, en este caso, si queremos que vaya en el GZ, bueno, donde nos dé la gana. Podemos orientarla y variar su tamaño sin ningún tipo de problema. Esto es una pasada, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más opciones tenemos aparte de estas básicas de dirección initial size? El Speed Angle. El Speed Angle nos da, en este caso, 90 grados, nos dice que nuestra explosión se va a extender 90 grados desde este punto inicial, es decir, se va a extender izquierda, derecha, arriba y en todas las direcciones. Si le aumentamos este Speed Angle a 180, por ejemplo, ya nos dará una esfera, es decir, va a emitir en todas las direcciones, fijaos. 180, fijaos cómo aumentando, y ya nos daría una explosión que va en todas direcciones. Por ejemplo, una explosión aérea u otro tipo de explosiones, en las que no tenemos un suelo que actúe de colisionador, sino que va en todas las direcciones. Esto, vuelvo a lo mismo, es una auténtica pasada. ¿Qué más tenemos dentro de esta Burst Saves? El Roundness, la redondez de esta emisión. Lo redondo que va a ser, es decir, si tenemos más trails o menos trails. Según aumentamos este Roundness, cada vez tenemos más trails. O sea, perdonad, menos trails, ¿veis? La explosión es más homogénea en su emisión. Según bajamos el Roundness, al revés. Más forma de trails tendrá nuestra emisión. Lo voy a dejar por defecto todo en este primer capítulo. El Shape Offset lo que nos da también es distintas formas de nuestra explosión. Es como un Sí, básicamente. Nos da distintas direcciones, fijaos, distintas formas para que, según cambia este Shape Offset, ya tenga distintas explosiones. Esto, fijaos, si lo usamos en conjunción con las Top Networks, en el que ponemos un Wedge en este Shape Object, podemos dejarlo una noche y al día siguiente tener 50 explosiones distintas. O sea, es una auténtica barbaridad y es fantástico. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos dentro de este Burst Saves importante? El número de Trailings. El número de Trailings es básicamente eso, el número de trails que tenemos en nuestra explosión, en la emisión de nuestra explosión. Si yo bajo esto, por ejemplo, a uno, solo tengo un trail. Y nos viene fenomenal este solo trail para explicar el resto de las opciones. Y ahora, bueno, si aumento, por ejemplo, esto a dos, tres, las que me dé la gana, fijaos, tres. Tres trails. Eso me marca el número de trails que voy a tener inicialmente. Voy a dejarlo en uno para poder ver lo siguiente. El Trail Separation. El Trail Separation funciona como un Particle Separation en las simulaciones de Flip. O en un Points from Volume, en el que cuanta menos separación tenga, más cantidad de puntos voy a tener en nuestro trail. Si yo subo esto, tengo mucho menos puntos. La separación entre las partículas es mucho mayor. Y según lo bajo, cada vez tendré más cantidad de partículas. Tengo menos separación entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente como un, como digo, el Particle Separation de cualquier simulación que tengamos de fluidos o un Points from Volume o lo que es el Particle Separation. La separación entre partículas. A menos separación, más cantidad de partículas. La longitud del trail también muy, 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 vamos, que por sí solo se explica. ¿De acuerdo? Fijaos, lo largo o corto que es el trail. No tiene más. Y el trail thickness también se explica solo que es la anchura. Fijaos, lo ancho que es desde el inicio hasta el fin ese trail. Se mantiene una anchura final y vamos agrandando o haciendo más ancho, más estrecho el trail en general. Voy a devolver todos estos parámetros a su, a su, bueno, puedo poner, por ejemplo, aquí 250 y jugar con el thickness. Fijaos qué finitos o qué anchos van a ser estos trails. Por todo esto, con todos estos parámetros, lo que me va a hacer es darme distintas formas de mi explosión. Antes de nada, ¿qué cosas interesantes tengo también en el Pyro Burst Source? Por ejemplo, aquí arriba tengo el modo Display. Puedo mostrar esto como un Procesate. Esto no es nada útil, de hecho. Pero sí que tengo estos Quip Setups que es muy útil. Por ejemplo, decirle que nuestra emisión sea desde un Single Input Point. Al marcar esto, él nos crea un Add con un Point y yo ya puedo modificar este punto y poner mi explosión donde a mí me dé la gana, por ejemplo. Esa es una de las cosas útiles que tengo. Luego veremos alguna más. Por ejemplo, yo aquí en vez de utilizar este Add, puedo coger una línea. Esta línea, hacerla, por ejemplo, voy a extenderla en el eje X negativo, por ejemplo. Menos 1 en la dirección. Y le voy a darle una longitud de 10, por ejemplo. Y el número de puntos, que va a ser el número de explosiones. Voy a marcar el número de puntos, fijaos. De mi línea, voy a marcar mi línea y voy a decirle que tenga, por ejemplo, 8. 8 explosiones, perfecto. Y esa va a ser cada una de mis explosiones. Si yo conecto esto a mi Pyro Burst Source, ya tendría 8 explosiones. En un principio no he creado ninguna variación. Todas las explosiones van a ser distintas, pero sí que van a ser iguales en... Voy a hacer esta línea un poco más larga para que haya más diferenciación, más distancia entre cada una de ellas. O si no, directamente voy a dejarlo en 8 y voy a ponerme las explosiones. Por ejemplo, 4 o 5 explosiones, por ejemplo. Así. No voy a dejar. Lo que puedo hacer, para lo que he hecho esto, para ver las distintas posibilidades que tenemos a la hora de usar, por ejemplo, initial size, no solo puedo dejarlo en set uniforme, sino que puedo añadir una variación. Por ejemplo, ese set variant. Y lo que me hace esto es añadir y restar un 0,25 a mi initial size, con lo cual tendremos distintas tamaños en nuestras explosiones. Puedo aumentar esta variación y fijaos, y aumenta todavía más el tamaño de mis explosiones. Estas aumentan más y estas cada vez son más pequeñas. Lo que hacemos es añadir esa variación a mi inicial size, con lo cual tendremos desde un tamaño de 0 hasta un tamaño de 2. Se suma y se resta al inicial 6. Entonces tendremos estos distintos tipos de explosiones. Entonces, una vez más, es genial. ¿Qué opciones también interesantes tenemos en cuanto ya nos metemos en otras pestañas? Bueno, podemos animar cualquier campo. Podemos animar, decirle la dirección, el split angle. De hecho, podemos también decirle set variant en el split angle. Y le decimos una variación, que por ejemplo, que vaya hasta al revés. Mucha más. Fijaos, si tendremos alguna que se va por el generativo, otras que ya solo van hacia arriba. Entonces tendremos muchos tipos de explosiones distintas, extendiéndose el split angle más abajo de 90 grados. ¿De acuerdo? Porque, como digo, se suma y se resta a esos valores y tenemos ese resultado. ¿Qué más cosas interesantes? Ya no hablando del shape, sino del boost animation. Boost animation es donde van a empezar nuestras explosiones. Van a empezar por defecto en el fein 1, pero yo podría también utilizar, aparte para que veáis la otra forma que tenemos, aparte del set variant, tenemos también el use attribute. Este use attribute podemos crear nosotros el atributo, propiamente dicho, en nuestros puntos de nuestra línea. Aquí en nuestros puntos. Decirle aquí, vamos a crear un granger, por ejemplo. Y aquí nos creamos un integer y le decimos que es start frame. Start frame, que es el atributo que luego entiende mi pyro.pursouse, y le digo que es arroba.pity. Es decir, voy a tener distinto nivel de frame en función del número que tenga el punto. Este en el 0, este en el 1. De hecho, voy a añadirle 1 más 1 para que empiece. Este está en el 1, este está en el 2, este en el 3, este en el 4 y este en el 5. Con eso ya voy a mostrar mi pyro.pursouse y le digo que el start frame va a ser un set use attribute. Y fijaos, ya automáticamente me configura para que cada explosión, fijaos cómo va progresivamente estallando cada uno según la va tocando. Esto es, como digo, otra pasada. Voy a quitar el boost shape. Voy a quitar en principio la variación del speed angle. Voy a hacer el uniforme para que vayan andando mis explosiones, pero que no, tampoco me añada mucho en el eje negativo. Vale, lo voy a dejar así. Perfecto, este sería mi show. Se irían explotando cada una de ellas progresivamente. ¿Qué más tenemos en el boost animation? Esto es lo que va a durar la animación. Es decir, esa explosión va a darse durante 5 frames y va a terminar. Fijaos, si yo ahora voy a dejar, por ejemplo, mi punto inicial, nada más. Voy a darle al play. Cuando llego al frame 5, esto acaba. Eso es el frame animation. ¿Cuánto va a durar mi animación de expansión? Y outward expansion, esto es un multiplicador del initial size. Si tengo un initial 6 de 1 y en el outward expansion tengo un valor de 3, quiere decir que la expansión va a ser de 3 unidades. Se multiplica por el initial size, 3 por 1 o 3, y va a ser que va a llegar a unas dimensiones de 3 unidades en esos frames que yo le estoy dando. ¿De acuerdo? O sea, que va a alcanzar ese valor de 3. Este directional expansion también actúa como multiplicador del outward expansion, pero podemos utilizar incluso una rampa. Cuando esto expande, podemos controlar esa expansión incluso con esta rampa, lo que nos da todavía más control en cuanto a la forma de nuestra emisión. Esto, como digo, y no me canso de decirlo, han hecho un trabajazo impresionante con esta nueva versión de 18.5 y como siempre haces IDFX, básicamente. Vale, con esto tendríamos también el boost and emission. ¿Qué más tenemos? Los boost components. Esta parte es muy importante. Tenemos, por un lado, que me está creando el source, el burn, y por otro lado me está creando mi temperatura. Son los atributos que va a volcar en mi simulación después de dinámicas. ¿Por qué el burn y el source? De hecho, voy a desactivar el source de la temperatura y solo tengo, fijaos, solo tengo el burn, que me lo pone en amarillo. Si lo hago al revés, quito ambos, ya no tengo nada, y pongo la temperatura, me la pone en azul. Ya diferencio lo que es temperatura y lo que es burn. ¿Por qué burn y temperatura? Aunque luego analicemos cuando tengamos ya la simulación. En el nuevo Spark Solver, lo primero es que ya no necesitamos un container. Tal cual. El solo, ya no necesitamos container. El antiguo método que usábamos para Pyro, sí que necesitábamos un contenedor donde se da la simulación. En el nuevo Spark, él solo redimensiona esos contornos donde se da nuestra simulación sin necesidad de nosotros establecer un contenedor. Él detecta estos fields que yo los estoy volcando y él ya expande ese contenedor en función de esos fields. O sea, es una maravilla, aparte de ser muchísimo más eficiente. Porque no simula, si yo tengo un contenedor, todas las áreas donde no tengo nada, esas áreas no las va a simular. Con la consecuente eficiencia que tenemos con este Spark Solver, que no teníamos con el antiguo flujo de trabajo del antiguo Pyro. Donde estas áreas que estaban vacías y que se simulaban. Cuidado con el Spark en si tenemos, por ejemplo, un objeto que colisiona, en el que nosotros no podríamos detectar esa colisión y no se daría de manera normal. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Pero vamos, el Spark, como digo, es una auténtica pasada. Vale, entonces eso es el Spark. El Spark que necesita, el antiguo método de Pyro, teníamos un fuel y una temperatura. Cuando la temperatura quemaba el fuel, se generaba el campo burn. Y este campo burn daba lugar a las flames. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurría en el antiguo flujo de trabajo. La temperatura quemaba el fuel, que se da esa combustión, genera el campo burn. Y el burn da lugar a la heat, que eran las llamas. En este caso nos hemos alargado este paso. Lo que dijo 6FX. Pues si nosotros normalmente ponemos el fuel donde está la temperatura y son necesarios uno para el otro, directamente volcamos a la simulación un campo burn. Y es lo que hace el Pyro Burn Source o cuando incorporó Sparse. El ya le metemos directamente un campo de burn, le metemos también un campo de temperatura y ya tenemos un control, es mucho más art directable. Podemos controlar mucho más donde tenemos las llamas de nuestra explosión. Es muy, 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 muy eficiente a la hora de trabajar, sobre todo el control artístico. Y le podemos decir nosotros directamente dónde están las flames, dónde están las llamas, dónde está el fuego de nuestra explosión. Con lo cual es el flujo de trabajo, aparte de ser más eficiente por ese no cálculo que hace de las zonas vacías, es muy eficiente a la hora de ser muy dirigible artísticamente nuestras explosiones o simulaciones que hagamos. Es un muy buen método. ¿Qué tenemos aparte en este Pyro Burn Source, aparte de esta posibilidad de crear el campo burn y el campo, en este campo temperatura que nos crea por defecto? También podemos añadirle un noise, como haríamos de manera normal. Lo activamos, vamos a desactivar la temperatura primero, vamos a dejar solo el burn y le vamos a añadir un noise. Enable noise. Esto lo que nos hace es que nos aplica un noise a nuestras partículas, dando zonas. En las zonas negras donde no tenemos burn, las zonas más amarillas, más intensas, son las que tenemos burn. Pero lo grande de esto es que también nos permite escalar. Lo que haríamos nosotros con Bobs, tener que escalarlo a lo largo de la simulación, también nos lo da. Scale Scale Over Duration. El Scale Over Duration lo que nos hace es darnos la escala en función de la duración de la simulación. Al principio tenemos un montón de burn y luego desaparece. Es decir, tenemos fijos con esta rampa, tenemos todo el burn y luego va desapareciendo hasta que ya al final de la emisión no tengo nada de burn. Eso es genial. También tenemos Scale Alone Trailing. El Scale Alone Trailing nos permite escalar ese valor de burn, pero en este caso a lo largo del trail. En la punta del trail no tengo apenas burn y en la parte de abajo del trail tengo mucho burn. Con todos esos valores, fijaos qué control nos da de nuestra emisión. Tanto a lo largo del trailing como a lo largo de lo que dure la simulación. Esto es súper interesante. Lo mismo para la temperatura. Si nosotros activamos la temperatura, también podemos activar el noise. Control Over Duration, Control Over Duration, Control Over Duration y esto nos deja, fijaos, controlarlo a lo largo del trail. Tenemos control absoluto con todas estas opciones que nos ofrece el Pyro Burstose. Luego, por otro lado, por último, nos da una pestaña Output Attributes en la cual nos exporta un Particle Scale y nos exporta un valor de velocidad a la cual también le puedo añadir un noise. Add Velocity Noise. Y también puedo tener un campo de velocidad con un noise añadido. Todo esto nos da ya de serie. Es una, como dijo, y no me canso en este capítulo de decir que es una auténtica pasada el control que nos da este Pyro Burstose para generar distintas explosiones. Lo que voy a hacer es ya contaros en el siguiente capítulo cómo trabajar con este Pyro Burstose para no hacerlo demasiado largo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!